Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Eric Marchena, oficial. Alguien me preguntó hace poco, ¿cómo poner estos símbolos en las videoconferencias Zoom? El sí, no, ir más despacio, más rápido, y hay muchos más contenidos no verbales como el no me gusta, me gusta, aplaudir, la tacita, necesito un recreo o el reloj, ¿qué significa alejado? ¿Verdad? Es bien fácil, te lo voy a explicar ahora. No olvides suscribirte a mi canal para seguir subiendo más videos. Ok, lo primero es entrar a la página de Zoom, vamos a mi cuenta, nos vamos a configuración y buscamos comentarios no verbales. Aquí tenemos varias casillitas por activar, bajamos hasta encontrar comentarios no verbales, que está debajo de control remoto. La activamos y listo. Así, al iniciar nuestra videoconferencia, ya podemos visualizar estos íconos de comentarios no verbales. Vamos a participantes y vamos a encontrar esto. Con esto, nosotros mismos y nuestros participantes pueden activar o desactivar estos íconos. Espero te haya servido. Nos vemos pronto. Chao.